Yuriria ha sido, bueno, es un junior político por varios años, puesto que su papá y su mamá también han sido alcaldes de Yuriria a lo largo de dos periodos. El primero y en otro más la mamá por nueve años. Van a gobernar Yuriria por nueve años. Entonces, pues tiene razón este joven para tener este tipo de actitudes. No digo razón, sino parece que existe todo el entorno para que se actúe con prepotencia. El lunes pasado, Gerardo Gaviña, hijo del presidente municipal de Yuriria, del mismo nombre, agredió junto con dos personas al reportero Alejandro Chávez, quien es corresponsal del diario La Bandera de Uriangato y que se encontraba atendiendo a un local de venta de pinturas y herramientas de su propiedad. Vamos a platicar con Alejandro Chávez, quien está en la línea telefónica allí en Yuriria, Guanajuato, por qué pasaron estas cosas, cómo han evolucionado. El caso se convirtió en un tema en los medios nacionales, en un país donde las agresiones a la prensa han pasado a mayores y donde las estadísticas se disparan. Todos estos casos están siendo muy observados. Alejandro, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, miren. Gracias por atendernos la llamada. Platícanos primero que nada, en un resumen, cómo pasaron los hechos, esta agresión, estas amenazas de que fuiste objeto por parte de Gerardo Gaviña. Sí, primero quiero agradecerle a Zona Franca y a mí mismo en la oficina donde trabajo a La Bandera por todo el apoyo que se me ha brindado hasta este momento. Bueno, el caso se convirtió en un tema nacional, Alejandro. Sí, claro. Y intervinieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos a raíz de lo que se hizo público. Pero también tú tuviste, bueno, pues el valor de denunciar, de hacer público esto rápidamente, de colocarlo también en tus redes sociales. ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Cuál es el antecedente? Mira, el antecedente todo empezó desde hace tres semanas, sobre una publicación de una persona a quien se le despojó de sus tierras por parte del alcalde de Yuridia, Gerardo Gaviña González, quien esta persona acudió hacia nosotros en una entrevista y nos comentó y lo entrevistamos sobre su despojo de tierras. Hicimos esa publicación y pues esto le agradeció a la familia. Esta persona que es víctima o presunta víctima de un despojo de tierras, ¿ha presentado también denuncias ante instancias, no sé, de otro tipo, ante tribunales? Sí, ya la ha presentado y ahorita nuevamente la va a ser presente. Inclusive está aquí conmigo en unos momentos cuando yo también le doy la oportunidad. Ah, correcto. Muy bien. Entrevistarlo. En esa ocasión nosotros publicamos, pues realmente todo esto le adhesió a la familia del presidente, de cual pues tiene 12 años de poder y esto hace, lo hace sentir que... ¿Son 12 años ya que tienen el poder? Sí, fueron tres de su papá, tres de él, tres de su esposa y ahora nuevamente de él. Y esto pues lo hace llegar al caciquismo y al poder. O sea, Gerardo Gaviña, papá, ¿ha sido alcalde tres ocasiones distintas? Este, no, él dos veces. Dos veces. La actual y una anterior. Ajá, la actual y la anterior. Y también estuvo su esposa y su papá. El papá, Pedro Gaviña, ¿verdad? Pedro Gaviña. Así es, ya recuerdo. Lo ha hecho que se sienta dueño de Yuridia y que tiene el poder de amenazar a cualquier persona y de despojar a cualquier persona. Lo cual yo hice esa publicación y entonces esto nos enardeció que... Se pasado lunes a eso de las 9.50 yo abrí mi negocio. Yo lo había abierto, estuve dentro, llegó en estado de ebriedad. El hijo de él se llama Gerardo Gaviña. ¿A qué horas fue esto? A las 9.50. ¿De la mañana? De la mañana. O sea, andaba en estado de ebriedad a las 9 de la mañana. Quiere decir que seguramente se pasó toda la noche tomando, ¿no? Ajá, sí, ya tenía días tomando. Bueno, y tú además de ser periodista tienes un negocio. Yo vendo pinturas y también tengo herramientas. Eso lo abro para que otra persona se quede para yo después continuar con mi labor de la... El labor de la periódico La Bandera, que es de Irán Gato. Es un medio de comunicación nuevo, pues lo cual... ¿Es una página web o es un periódico impreso? Este, es una página... Está en una página web y también está en el impreso. Muy bien. Ahí se publicó la historia de esta persona a la que... Ahí se publicó la historia de la persona del despojo. Se dice el víctima de un despojo. ¿Y qué llegaron estos personajes? Gerardo Gavilla Jr. acompañado de dos personas más. ¿Les tomaste un video que estamos viendo en este momento? Sí, el video fue tomado después. Cuando empezó una... Primero comenzaron, llegaron, empezaron a decirme que dejara de publicar eso, que era una mentira, que ya... Dicenme, voy a mentarme a la madre, a... Realmente, pues muchas palabras entre todos ellos y... ¿En algún momento agresión física, Alejandro? Este, la agresión física fue después, en un momento la voy a mencionar. Entonces yo cuando esto me hizo, todas estas preguntas, cuando él me empezó a ofender y todo eso, yo le dije claramente... Mira, yo soy un trabajador, la cual acude a una oficina si tienes una inconformidad. Acude a una oficina y pon tu denuncia. O inclusive le dije... ¿Escuchaban razones o no escuchaba ninguna razón? Este, no, no escuchaba ninguna razón. Inclusive yo le dije, mira, este, ven cuando usted es bueno y sano, no en este estado. Y luego le sacan la cueva y me dice, toma, toma vino del bueno para que veas, para que sientas algo. Claramente le dije que yo me tomaba. Entonces, este, él toma, sus compañeros empiezan a decirle, no, pues ya pártelo de su madre, ya pártelo de su madre, vamos a pártelo de su madre. ¿Iba acompañado de dos amigos? Sí, de dos amigos. Y tú estabas solo. No, no estaba solo, llegó con los dos amigos. Estabas con otras personas. No se llegó al grado de la agresión física. Ah, llegó la agresión, llega y levanta el celular, él, este, realiza, este, unas llamadas. Y escucho claramente cuando dice, él, vénganse aquí, está el cabrón en su negocio y vamos a darle baje de una vez. No sabes con quién estaba hablando. O sea, no sabía yo con quién estaba hablando. Entonces, este, yo trato de meterme en mi negocio y es cuando el cliente dice, no te metas. Y entonces salgo y me dice, y es cuando dice, ya tienes tu tiempo contado. Ya, este, piensas que nosotros lo vamos a hacer, nosotros tenemos poder, dinero, alguien más lo va a hacer, ya está contratado. ¿Tú has presentado alguna denuncia, además de las que ya se levantaron de oficio por las instancias de derechos humanos? Sí, ya están las denuncias que se hicieron ante el Ministerio Público. ¿Por amenazas? Sí, ante derechos humanos, ya inclusive se va a hacer otra denuncia también, porque hace poco volvió a... Lo estábamos leyendo en diversas publicaciones, sin embargo, a nivel nacional he estado muy atenta al caso de que en redes sociales han seguido los ataques en tu contra. Sí, siguieron los ataques, inclusive ya se empezaron a burlar, inclusive hacen mención de que ya ellos ya mataron a otro, aún no se hacen mención de una persona de un bar, de una animadora, ya hacen mención de que ya mataron a uno. Dicen, ya mataste a uno, que ahora no se eche, no a un periodista. Esa es la nota que publicamos el día de hoy, sí, muy grave esto. Más otras que ya donde dicen que, ah, lo bueno que no golpeé, y otras donde se me manda que dicen que... Y esto abiertamente comentándose en Facebook, ¿verdad? Sí, en Facebook, y otras donde también dicen que ya... Dicen, ya estamos contratados para cerrar tenocicos, vivir en tal calle, tal, esto y esto y el otro. ¿Cómo recibió tu denuncia el Ministerio Público? Este, realmente el Ministerio Público no trabajó como debería de ser, porque lo tomó como una riña simple. Lo cual, ellos cuando llegué a acudir a hacer la denuncia, ellos ya estaban enterados de todo. No sé cómo se han enterado, no sé si les llamaron de irnos a la presidencia, no sé si están con ellos, porque realmente él ya estaba enterado y no tomó el caso muy bien. O sea, lo tomó como una riña cuando tú nunca... te fueron a buscar, llegaron a tu negocio, te agredieron, te amenazaron. Bueno, pues es muy delicado asunto, le vamos a preguntar acá qué pasa en la Procuraduría de Justicia. Platícame del tema de derechos humanos, ¿se habían comunicado contigo? Sí, derechos humanos, sí, derechos humanos... La Comisión Nacional. La Comisión Nacional fue la que actuó de inmediato, de derechos humanos de inmediato, se actuó junto con mi emisión de trabajo, estuvieron en coordinación para rápidamente actuar. ¿Ya te entrevistaste con algún visitador de derechos humanos o solo por teléfono? Sí, no, ya estuve con algunos, ya estamos trabajando en todo esto sobre nuevas demandas y denuncias nuevas que se van a hacer. ¿Se dictaron medidas precautores, estos que se ha otorgado algún tipo de seguridad? Hasta el momento sí, sí me atorgaron algunas... ¿Pero tú ya tienes seguridad? Sí, porque al siguiente día de este suceso, como al tercer día, llega el caporal que se llama Antonio Andrade, que es el encargado de sus ranchos de él, igual a hacer amenazas también. O sea, ¿un funcionario público? No, él no es un funcionario público, él trabaja para el mismo presidente en uno de sus ranchos. ¿Pero trabaja en lo privado con él? Sí, en lo privado con él. O sea, van dos ocasiones en que te amenazan, además de lo que pasa en redes. Sí, van dos ocasiones ya. Bueno, ¿y quién es el que tiene la obligación de protegerte en las medidas precautorias dictadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Sería la Secretaría de Seguridad del Estado? Sí, la Secretaría de Seguridad del Estado. ¿De ahí te han llamado? Este, ahorita los tengo en la seguridad, pero ahorita solo me ha llamado Derechos Humanos, nunca se ha llamado ninguna oficina de... ¿La Procuraduría Estatal de Derechos Humanos se hizo presente ya también, el nuevo procurador? Ya se hicieron presentes con los elementos. Ya te visitaron también. Ya... Yo creo que en este tema hay que arrojar la mayor cantidad posible de luz, de información sobre él, porque sí es muy delicado que se amenace a un periodista por una publicación. Vamos al caso que motivó todo, Alejandro, el despojo de un predio. Dices que está ahí la persona que se dice despojada por el presidente municipal. Sí, aquí está con nosotros y también tiene muchas cosas que decir. ¿Cómo se llama él? Efren, se lo puedo pasar en la... Efren, pásamelo, por favor. Sí, déjame pasárselo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Efren Rodríguez. Sí, ¿me escucha bien, Efren? ¿Me escucha bien? Sí, muy bien. ¿Cuál es su nombre completo? Efren Rodríguez Torres. Efren Rodríguez Torres. A ver, platíqueme brevemente. ¿Usted tiene un terreno o tenía un terreno, entiendo que en el acceso al campus, de la Universidad de Guanajuato? Sí. ¿Y ese terreno fue usted despojado de él? Fui despojado de una parte. ¿De una parte? De 4,383 metros cuadrados. Casi media hectárea. Que ya fue vendido. A ver. Ya han sido vendidos. ¿Quién lo vendió? Todos los... Pues él tiene sus vendedores. ¿Pero quién es el presidente municipal? Sí. ¿Pedro Gaviña? Este... Perdón, Gerardo Gaviña. Sí. Gerardo Gaviña. O sea, ¿lo puso a su nombre con algún tipo de maniobra jurídica? No creo. Es nada más... Se metieron ahí y empezaron a vender. ¿Y usted tiene documentos que acreditan la propiedad? Sí. Sí, yo tengo. ¿Ya presentó algún tipo de denuncia por despojo? Mire, sí. Este, los papeles fueron enviados... Se fueron entregados al señor gobernador. ¿Pero en el Ministerio Público? En el Ministerio Público ni caso nos hicieron. Cuando fui con una abogada que nada más me despojó de mi dinero y... O sea, ¿no levantaron la denuncia? No creo porque nos echaron para afuera. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Es que él está de acuerdo. Él tiene comprado todo el medio mundo ahí. Y empezó a alegar él con la... Con la licenciada que me estaba representando. La licenciada no ayudaba a ningún papel. Y este... Pues la juez... Ella sacó su teléfono y dijo a él... Me están grabando para la radio porque ella estaba de socia o de esposa de uno que tenía una estación de radio aquí en Yuridia. ¿La juez? No, mi licenciada. Ah, la abogada. Correcto. Sí. Y entonces le dijo, eso no se puede hacer. Guardé su teléfono. Y dijo, no, no lo voy a guardar. Y dijo, entonces me salen y nos corrieron. Pero de anteojos se quedaron viendo los dos, viéndose. Y al salir yo, pues, dijo que no se iban a saber. Pero mire, yo soy una persona de la tercera edad. Y ya no estoy para andarle, ahora sí, como le dé, aguantando todas sus payasadas, todos sus insultos, todas sus cosas. ¿A quién? ¿Al presidente municipal? Sí, él tiene sus achichincles. Inclusive, todavía uno de sus achichincles fue y me dijo a mí que iba a seguir vendiendo. ¿Usted todavía tiene ahí otra parte de terreno? ¿Mande? ¿Usted tiene más terreno ahí? Sí. ¿Es propiedad privada, exigido? ¿Cuál es el tipo de régimen? Son dos hectáreas las que tengo y ellos se apoderan de eso. Y, pues, él tiene muchos vendedores. Se vendió todo lo que ellos tienen. ¿Y cómo escrituraban si no tenían la propiedad de la tierra? Si no tenían un documento que los acreditaba. ¿Usted no ha averiguado eso? Muy fácil, con la complicidad del licenciado Arturo Alvarado. ¿Quién es él? Él es, este, notario. Es un notario público. ¿Le parece que investigamos más este caso? Que lo busquemos y platiquemos y veamos los documentos que usted tiene para hacer una denuncia sólida. ¿Cómo no? Sobre todo esta parte de que en el Ministerio Público no le hicieron caso. Ajá. ¿Usted decide acudir a los medios? ¿Va con Alejandro para publicar algo en el medio de la bandera de Urengato? Y luego ahora resulta que amenazan a Alejandro. Bueno, pues, el caso no termina aquí. Seguiremos atentos a todo lo que pasa. Don Efren, ¿le parece que entremos en contacto más tarde? Sí, mire, yo estoy muy agradecido con el señor gobernador que me escuchó y se llevó documentos. Pero luego, ¿el gobernador no es el Ministerio Público? Tiene usted, yo creo, que presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. Sí, pero como le digo, ellos nos echaron para afuera. Bueno. Nos echaron para afuera del Ministerio. Porque nosotros iremos a preguntarle al procurador y al subprocurador por qué pasó esto. Sí, y la licenciada dijo, esto lo vamos a... ¿Desde cuándo era propietario usted de esa tierra? ¿Desde 1976? ¿La heredó, la compró? ¿La compré? Muy bien. Bueno, vamos a buscarlo para ver toda la convención que tiene y esto se convierte en otro tipo de cuestión. También aquí el caso son dos temas. El despojo de que es objeto usted, presunto hasta el momento, presumido. Y el atentado contra un periodista. La agresión a un periodista a través de amenazas. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Quedamos en comunicación, ¿le parece? Sí, cómo no. Muy buenas tardes. Bueno, mucho. Yuriria, un presidente municipal que lo es por el Partido Verde. Antes había sido panista. Está siendo protagonista de esta situación con su hijo de por medio. Pero también él, ante esta acusación de despojo que hace un ciudadano. Bueno, pues el caso, seguiremos atentos a él. Vamos a estar pendientes y ver qué pasa. Y sobre todo, bueno, hacer un trabajo de comprobación de todas las cosas que se están diciendo. Voy a una pausa. Vamos a empezar.